Música Rafa, ya estoy lista para ir y explotar Madrid. Pero, Maica, ¿cuántos años tienes? 72. Voy a hacer el 31 de mayo. Estás espectacular. ¿Me puedes decir cuál es el secreto para mantenerse así de bien? ¿Eh? Tener siempre, siempre 25 años en la mente. Si tú tienes 25 años en la mente, todo tu ser tiene 25 años. Aunque eso sí, con unas poquitas arrugas. ¿Dónde nos vamos a ir ahora? De marcha. Vamos a incendiar Madrid. Pero yo no puedo ir así con estas pintas que tengo. Bueno, pues no. Más bien te tienes que poner una camisita. Yo lo que tengo es un Facebook en el que tengo 7.000 personas y organizo eventos para que toda mi gente se divierta y se lo pase bien. Bien sea viajando, bien sea yendo a discotecas, a teatros. ¿Tienes hijos? Tengo seis. ¿Seis hijos? Seis hijos y cuatro nietos. ¿Y a todos tus hijos los has criado tú sola? Sí, claro. Me quedé viuda con 47 años. Mi niño pequeño tenía dos años. Y los he criado yo solo he sido padre y madre. Maica, ¿te estás llamando Paco Porras? Claro, es amigo mío. ¿Pero Paco el del perejil? Paco el del perejil. ¿Qué te parece Maica como mujer? ¿Es un ejemplo o no es un ejemplo? Es un ejemplo de lo que es el vivo que está afortunadamente de moda, que debe estarlo siempre. Ese feminismo activo. Cada día que pasa, Maica es como el buen vino del roble. Al viejo, cura con la edad. ¿Pero bueno? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Maica, ¿tú cuántos días a la semana sales? Jueves, viernes y sábado. ¿Los tres días? Los tres días. ¿Y por qué no me dejan el lunes, martes y miércoles? Porque una también tiene de vez en cuando también que descansar, pero vamos, no. ¿Se liga a partir de los 70? Perdona, se liga a todas las edades. Y yo ligo a los 70 y a los 72 y espero ligar a los 80. ¿Y se tiene la misma actividad sexual a partir de una edad? Igual o más. Mira, más. ¿Más? ¿Más? Hasta cuando nos murimos. ¿Vosotras conocéis a Maica? No, nos lo estábamos preguntando. ¿Cuántos años decís que tiene? 50. ¿50 tú y...? 50, más o menos. ¿Cuántos años tienes? Tengo 72. ¿Qué dices? ¿En serio? En serio. ¿Qué edad tiene vuestra abuela? 70. Sí, 72. ¿Te imaginas salir con tu abuela? Imposible, imposible. Mis amistades tienen vuestra edad hasta la más para adelante. Joder. O sea, mis amigos son todos jóvenes. No bebo y no fumo. No, nunca lo he hecho. Ese es el secreto, ¿no? Claro, ese debe ser el truco. Ni beber, ni fumar. Claro. Hacer deporte. Ni fuma, ni bebe. Eso sí, en la pista de baile no hay quien le gane. Y se lo digo por experiencia. O sea, Maika es sin duda el mejor ejemplo de que la edad no tiene límites. Bueno, ahí está Maika y nos vamos a despedir ya con...